Hola, estoy junto a ti, yo soy Agustina y hoy quiero compartir contigo la baby postal que hice de mi gordita para toda mi familia. Llegó por fin la Navidad donde lo más importante es la familia y en nuestro caso la alegría de tener bebés en nuestras vidas. Sí, sí, no es cierto. Son bebitos tan poco tiempo que debemos amarlos al máximo y compartir nuestra alegría con los demás. Quiero enseñarles las baby postales que compartí de mi bebé. Entré al sitio navidad.bebemundo.es e hice varias postales, mírenla. Esta la mandé por mail a mi mami que no tiene Facebook y que está en Guayaquil, así la abuelita no la extraña tanto. Esta la mandé por Facebook a mi tía Marianita, quien está en Italia, para que vea cómo ha crecido Sofía y para que reciba un regalo allá tan lejos. Esta postal la envié al padrino de mi bebé que está en Estados Unidos y que siempre está pendiente de ella. Voy a seguir enviando postales a todas las personas que sé que aman a mi bebé. Si esta postal hubiera existido hace un año cuando estaba embarazada, hubiese subido el eco de mi bebé o una foto de mi pancita, porque mi nena era muy esperada durante todo mi embarazo. Además, imprimí las postales y las guardé en el álbum de mi hija. Y bueno, déjenme en sus comentarios contándome a quién le enviarán una baby postal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!